Y estando en Italia, en Ferrara, Eduardo Galeano contó una breve historia que define claramente lo que está pasando con cada uno de nuestros pueblos y quiero compartirla con ustedes. Es casi un cuento. Le preguntaron a Eduardo dónde le encontraba los temas para escribir y él dijo que era muy simple, escuchaba lo que dice el pueblo. Y entonces cuenta que fue a un restaurante, se sentó y escuchó hablar al cocinero. Y el cocinero había hecho una asamblea donde estaban presentes las gallinas, los patos, los cerdos, los conejos, los faizanes. Y entonces les preguntó. Dice, los he reunido para hacerles una pregunta. ¿Con qué salsa quieren ser cocinados? Todos quedaron asustadísimos hasta que se escuchó a una humilde gallina decir, yo no quiero ser cocinada. Entonces el cocinero dijo, un momento. Está eso fuera de toda discusión. Ustedes lo único que pueden elegir es la salsa con que quieren ser cocinados. Eso no está pasando a nosotros. ¿Qué lección tenemos? ¿Ustedes eligieron la salsa con que quieren ser cocinados? ¿Tenemos esa resignación? ¿O comenzamos a cambiar? ¿O comenzamos a cambiar?